Yo a veces le pido a la gente 10 pesos y la gente me le compro un refresco, un pamper, lo que sea. La gente lo ve aún en la calle y le pueden quitar a los niños y yo no quiero eso, porque yo quiero a mis hijos tenerlos tranquilos en un local. Pero usted me dice que sale a pedir. No, yo salgo a pedir, pero ok, yo tengo miedo. Usted sabe que me llamen al CONANI porque me han llamado al CONANI dos veces, pero el pedir no es nada malo robar, malo es robar, pero el pedir no es nada para sus hijos. Yo los voy a dejar en que morir porque otra gente quiera, ¿no? Usted ha tenido en algún momento que hacer cosas mal hechas, como dice la gente, para conseguir dinero. Dios me diga. No se ha involucrado con cosas de droga. Nada de eso. ¿Y su familia? ¿Dónde está su mamá, su papá, su hermano? No, mi papá murió, mi mamá vive en Managua ya. ¿Su mamá vive en Managua ya? Sí. ¿Y su mamá no la ayuda, no se preocupa? ¿Cómo le digo? Ella ahora mismo no puede porque ya ella dice que ella no diese esta mano. Y ella tenía un hijo que estaba preso en la Victoria. Y ella ha cogido demasiado lucha. Un hermano suyo. Ajá. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 11. ¿11 hermanos son ustedes? Sí. ¿Y dónde están sus otros hermanos? Viven aparte, viven en Puerta de Hierro y los otros viven en Pará. ¿Cómo vino usted a llegar aquí en esta zona? ¿Cómo vino usted a vivir aquí en esta zona? ¿Cómo vino usted a vivir aquí en esta zona? ¿Cómo le digo? Pues yo había venido porque a mí me dijeron que ella se había rompido las piernas. Y cuando vine era mentira. Usted sabe que la gente hablaba. A veces que uno no. Ahora mismo mira el esposo mío que le va a ver desde el mes. Usted sabe que hay gente enferma que está ahí comprando medicamentos. Porque yo misma, yo no puedo estar lejos sin esos medicamentos. Yo no me pongo mal así. Entonces empieza a hablar así. Uno, yo lo único que me agarro de ese Dios, porque yo sé que no me desespero. Estoy tranquila ahí. Y cosas, analizo lo que voy a hacer y lo que no. Porque yo. Si no hay hay que esperar hasta que Dios permita la cosa. Hay días en los que no han tenido dinero para comer. Si. Cuéntame uno de esos días. Bueno. Era hoy. Hoy un día que yo. Hoy me levanté yo. Que quiero mandar esa niña para la escuela. Y no tengo recursos. Entonces. Imagínese. No. El que tiene el muchacho uno se notifica demasiado. Y más ahora en la escuela escuela que no está. Yo le inscribí a Neidoso porque no. No la querían inscribir aquí. Porque ya ella tiene una edad que no he de inscribirla aquí. De aquí en la escuela pública. Me la inscribieron en Neidoso. Hoy. Hoy te me decía que es un día crítico porque ya no tiene, no tiene, no hay dinero. No tengo nada. O sea que usted no sabe hoy cómo va a ponerle comida en la boca a usted y a su familia. Sí. Hay muchos días que son así para usted. Sí. Hay muchos días. ¿Y qué hace? Cómo, cómo, cómo. No. No. Yo, yo lo que espero. Estoy tranquila porque yo sé que todas las veces no está muy bueno. Todas las veces no está muy bueno. Todas las veces no está muy bueno.